Buenas noches, ¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a abarcar el tema número el título tercero del libro este del código del niño y del adolescente vamos a compartir la pantalla y comenzar con la lectura del audio libro del libro del código del niño y adolescente libro tercero antes hacemos una oración para comenzar con este código padre nuestro que estás en los cielos te amo gracias señor por la oportunidad que nos das de desarrollar este libro bendícenos y ayudarnos a entender y comprender lo que significa en el nombre de Jesús amén muy bien ya que estamos con la pañuelita María vamos a desarrollar el libro tercero que dice instituciones familiares la familia y los adultos responsables de los niños y de los adolescentes quiénes son los responsables a ver patria potestad libro tercero dice así deberes y derechos de los padres son deberes y derechos de los padres que ejercen patria potestad velar por su desarrollo integral ajá tenemos que tienen que velar por su desarrollo integral proveer el sostenimiento y educación dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente cuando su acción no bastare podrán recurrir a la autoridad competente no cuando de repente ya no pueden corregir a los adolescentes no pueden corregir a los hijos se tienen que ir a las autoridades competentes no es en el caso de que ya los hijos se vuelven pandilleros o se vuelven criminales entonces ya no se puede ya entonces para el bien de ellos también necesitan acudir a las autoridades competentes tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuera necesario para recuperarlos no tienen que tenerlos bajo su tutela no se todo afán y anhelo es recuperar a los adolescentes representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieren la capacidad de ejercicio y la responsabilidad civil no ser sus representantes ante las autoridades civiles no dentro del colegio en la escuela matricular o ser sus representantes recibir ayuda de ellos atendiendo su edad y condición sin perjudicar su atención recibir ayuda de ellos no atendiendo su edad no también ellos tienen la tienen que recibir la ayuda de sus hijos no administrarlos o fluctuar sus bienes cuando los tuvieran no administrar tienen sin por ejemplo para que protestar no solamente son los padres pueden ser los tíos puede ser algún tutor en el caso de que los niños queden huérfanos administrar sus bienes sino el niño como va a administrar necesita mayoría de edad para manejar los campos las tierras cuentas bancarias las casas pagar también a los acreedores pagar las deudas y todo eso tratándose de productos estará lo dispuesto en el artículo mil cuatro del código civil suspensión de la patria potestad la patria potestad se suspende en los siguientes casos por la interdicción del padre o de la madre originada en causa de naturaleza civil se suspende no por interdicción de repente alguien tiene la patria potestad viene el padre que recién acaba de salir de la rehabilitación o la madre que recién ha venido del extranjero puede recuperar de con causa de naturaleza civil a sus hijos por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre no de repente no está el padre la madre ya no está no no velan por sus hijos entonces se suspende ya no tienen la patria potestad y lo ve el abuelito lo ve los tíos se suspenden no porque son personas que han descuidado a sus hijos de repente tienen vicios de repente están en malos caminos entonces este otras personas son las que ejercen pierden ellos su parte su patria potestad por permitirles la vagancia o dedicarlos a la medicidad por permitirles la vagancia o dedicarlos a la medicidad si un padre explota a sus hijos y le permite bueno si sigue así no vayas al colegio y lo tienes descuidado y lo dedican a ser mendigos acompáñame a pedir limosna se llevan a sus hijos entonces pierde la patria potestad no se lo pueden quitar las autoridades también cuando le encuentran en las calles no a los niños pidiendo limosna entonces quién es tu papá ya él es el que te explota muy bien entonces le quitan la patria potestad por maltratarlos física y mentalmente no cuando ocurre el maltrato de repente la mamá está casada con con otro hombre y en eso este toman licor y no le hacen caso y agreden física y mentalmente entonces otro pariente puede denunciarlos no porque el niño va a salir mal porque lo descuidan porque ya la mujer o el hombre tienen otra pareja entonces descuidan a los niños entonces pierden los padres originales la patria potestad por negarse a prestarles alimentos no cuando ya no le pasan los alimentos ya no para qué si el hombre no quiere dar no entonces ya pierden la patria potestad ya no los pueden visitar por separación o divorcio de los padres o por invalidez del matrimonio de conformidad no un matrimonio inválido de repente este no era el matrimonio y de repente este no nadie siquiera se responsable no por la divorcio de los padres el padre decide irse al trabajar con otra persona o se va separándose de su esposo vigencia de la patria potestad en los casos de separación convencional y divorcio ulterior ninguno de los padres queda suspendido en el ejercicio de la patria potestad en los casos de separación convencional no se separan los padres y divorcio ninguno de los padres queda suspendido no en el patria potestad pero en este caso con el separación y divorcio puede ser una causal de la pérdida de patria potestad pero no queda suspendido del ejercicio suspendido los padres quedan suspendidos en el ejercicio de la patria potestad ninguno de los padres queda suspendido no es es una de las vías o de las causales que pueden considerarse pero no quedan sus no que los padres ya ya pierden automáticamente la patria potestad tienen todavía mientras están divorciados todavía la patria potestad no uno de ellos tiene que cuidar al hijo no o cuando ocurre el divorcio ya no vive juntos entonces particularmente queda con la madre y con unas horas de visita del padre no extinción o pérdida de la patria potestad no la patria potestad se extingue o pierde por muerte de los padres obviamente cuando muere ya no puede hacerte cargo del niño porque el adolescente adquiere la mayoría de edad ya no necesita la patria potestad por declaración judicial de abandono no cuando por declaración ya el padre no aparece entonces ya se considera el niño abandonado entonces por declaración judicial los tíos o los tutores dicen no vamos a hacer de manera judicial el abandono no para qué para que otra persona lo ejerza como tutor si no va a estar esperando entonces no hay 15 a cargo de la casa no hay 15 a cargo de las cosas que tiene el niño no o la madre entonces se hace la declaración cuando la casa está al nombre del padre y el padre no aparece por un año y dos años entonces no se sabe dónde está obviamente ya de manera judicial se tiene que declarar en abandono por haberse sido condenado por delito doloso en agrave de sus hijos o en perjuicio de los mismos no comete un delito ya pierde no a la patria potestad se extingue la extinción de la patria potestad puede ser en agrave de sus hijos o en perjuicio no roba un banco entonces es perjuicioso para el hijo porque todos lo tildan hoy tu papá es así no y generalmente le va a traer desgracias porque tiene amigos y los amigos tienen amigos malos y los amigos tienen armas y los amigos son delincuentes entonces eso va a perjudicar perjudicar al niño no por reincidir en las causales señaladas en los incisos c d y e no cuando es cuando abandona cuando comete un delito no y por recibir las causales por todos ellos pierde la patria potestad por cesar la incapacidad del hijo conforme al artículo 46 del código civil ya por cesar la incapacidad del niño no del hijo este caso que dice cesar el hijo ya es incapaz no por por digamos cuando el hijo ya no es ya es capaz de sostenerse a sí mismo entonces ya se extingue la patria potestad no el niño ya no es incapaz no recupera sus fuerzas no de repente el niño ha estado mal en el hospital entonces se hace la patria potestad pero cuando el hijo ya se recupera ya no tiene la patria potestad en este caso el tutor o otra persona que adquirió la patria potestad restitución de la patria potestad los padres a quienes se ha suspendido el ejercicio de la patria potestad podrán pedir su restitución cuando cesa la causal que la motiva el juez especializado debe evaluar la conveniencia de la restitución de la patria potestad en razón del principio de interés superior del niño y adolescente no cuando el padre y viendo sus pasos de repente ya cumplió su condena entonces decide trabajar decía decir decide volver a casa no cuando abandonó el hogar pero decide volver si es que previa conciliación la madre y el hijo ya están de acuerdo con recibirlos en el hogar y dan las explicaciones necesarias no de repente estuvo engañándole pero ya no tiene más parejas decide volver a su casa depende de las madres no y del hijo y de la familia entonces median recupera no ya un juez toma la decisión no no es que yo regreso y ahora sí tengo la patria potestad el juez es el que evalúa la decisión petición de suspensión o pérdida de la patria potestad los padres ascendientes hermanos responsables o cualquier otra persona que tenga legítimo interés pueden pedir la suspensión la suspensión de la patria potestad o la pérdida de la patria potestad no cuando otros familiares pueden pedir que no que se suspenda la patria potestad que no tenga la patria potestad del padre no el que le está teniendo porque es una mala influencia de malos pasos etcétera y ante quien lo pide ante la defensoría no que le va a asesorar para ver a cual a las entidades competentes a las autoridades competentes para que esta persona pues pierda la patria potestad no y en este caso es el juzgado juzgado de paz de facultad del juez el juez especializado en cualquier estado de la causa podrá pondrá al niño o al adolescente en poder de algún miembro de la familia o persona distinta que reúna las condiciones de idoneidad si fuera necesario con conocimiento del ministerio público el juez especializado en cualquier estado de la causa pondrá al niño o adolescente en poder de algún miembro de la familia o persona distinta que reúna las condiciones de idoneidad si fuera necesario con conocimiento del ministerio público el juez fijará la sentencia la pensión de alimentos con que debe acudir al obligado cuando el niño o adolescente tiene bienes propios el juez procederá según las normas contenidas en el código civil el juez especializado en cualquier estado de la causa pondrá al niño o adolescente en poder de algún miembro de la familia o persona distinta que reúna las condiciones de idoneidad si fuera necesario con conocimiento del ministerio público el juez fijará la sentencia de la pensión de alimentos con que debe acudir el obligado en caso de que pierda la patria potestad el juez es el que designan a favor de quien se quede el niño esto explica más las cosas no el niño nunca está desamparado no según procede según las normas contenidas en el código civil tenencia del niño y adolescente capítulo 2 tenencia cuando los padres estén separados de hecho la tenencia de los niños y adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos tomando en cuenta el parecer del niño y el adolescente de no existir acuerdo o si esto resulta perjudicial para los para los hijos la tendencia la resolverá el juez especializado dictando las medidas necesarias para su cumplimiento los padres que estén separados tienen que conciliar antes no con quién se queda el niño cuántos días se queda generalmente es un proceso difícil el niño tiene que decidir con quién está qué día va a estar con la madre qué día va a estar con el padre generalmente se quedan con la madre porque a veces no no rehacen su vida porque si se separan es porque el hombre está buscando otra pareja entonces el niño va a tener problemas de adaptación en su nuevo hogar no va a decidirse con quién irse con el papá o con la mamá variación de la tenencia si resulta necesaria la variación de la tenencia el juez ordenará con asesoría del equipo multidisciplinario que ésta se efectúa en forma progresiva de manera que no le produzca daño o trastorno ojo cuando se decide quién va a tener a los niños cuando no se ponen de acuerdo a los jueces el que dicta las medidas de su cumplida de la tenencia no y dictando las medidas de cumplimiento variación de la tenencia si resulta necesaria la variación de la tenencia el juez ordenará con la asesoría del equipo multidisciplinario que ésta se efectúa en forma progresiva y de manera que no produzca daño o trastorno sólo cuando las circunstancias lo ameriten por encontrarse en peligro de su integridad el juez o por decisión motivada ordenará que el fallo se cumpla de inmediato si resulta necesaria la variación de la tenencia el juez ordenará con la asesoría del equipo multidisciplinario que ésta se efectúa en forma progresiva no este que dice cuando resulta necesaria la variación de la tenencia no cuando han decidido que la tenencia está en la madre pero después el otro la pareja se queja de que no debería tener porque la otra persona tiene malas malas este malas costumbres o están dando malos pasos entonces hay una hay hay una este hay un problema una pelea por ambos entonces ahí el juez ordenará que se varíe la tenencia si es que estuvo con la madre no la variación el juez determina si es que hay problemas en el poder de camino ¿no? Petición el padre o la madre a quien su cónyugo y conviviente le arrebate a su hijo o desee que se le reconozca el derecho de custodia y tenencia interpondrá su demanda acompañando el documento que lo identifique la partida de nacimiento y las pruebas pertinentes Petición ¿no? Si el padre o la madre ¿no? Aquí su cónyugo y conviviente le arrebata o sea le quita a su hijo y lo tiene allí pero el hijo no reclama porque al fin y al cabo es su papá o su mamá entonces el que arrebató ¿no? Este el que al que se le arrebató tiene derecho a pedir interponer una demanda ¿no? Porque él tenía la tenencia y si está la tenencia y no devuelve al niño entonces interpone la demanda. Esta es una petición. Petición de la demanda. Facultad del juez. En caso de no existir acuerdos sobre la tenencia el juez resolverá teniendo en cuenta lo siguiente. El hijo deberá permanecer con el progénito con quien convivió mayor tiempo siempre que le sea favorable. El hijo menor de tres años permanecerá con la madre y para que él no obtenga la tenencia o custodia del niño o del adolescente debe señalarse un régimen de visita. Para que él no obtenga la tenencia o custodia del niño o del adolescente debe señalarse un régimen de visita ¿no? Si la mamá decide no tener ya al niño el hijo menor de tres años siempre va a estar con la madre ¿no? Y para que no obtenga la tenencia y para que él que no obtenga la tenencia o sea la persona que no obtenga la tenencia sea el papá o la mamá porque eso ya para niños mayores de tres años tiene que tener un régimen de visita. Tiene que ponerse de acuerdo que días va a visitar al niño ¿no? Opinión El juez especializado debe escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente. Debe escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la de la adolescente ¿no? Modificación de resoluciones. La resolución sobre la tenencia puede ser modificada por circunstancias debidamente comprobadas. No, la resolución puede ser modificada ¿no? Por ejemplo, la solicitud deberá tramitarse como una nueva acción. Esta acción podrá interponer cuando hayan transcurrido seis meses de la resolución originaria salvo que esté en peligro la integridad del niño o del adolescente ¿no? Pueden pedir una modificación. Esta es una nueva acción. Los abogados son los que tramitan todo esto ¿no? El abogado en este caso la defensoría del pueblo pero más que nada cuando es tenencia ya ya es con abogados ¿no? La solicitud deberá tramitarse con una nueva acción. La acción diciendo ¿no? Que quiere cambiar, modificar la tenencia ¿no? Por la razón de estar, señalar a los motivos ¿no? El papá es así, el papá es asado, trabaja, el niño es golpeado, el niño lo encuentro siempre con traumas. Entonces, siempre en cuando no existe el peligro de la integridad. Cuando ya el niño aparece con golpes y así, cosas ya no se tiene que esperar seis meses. Si no, para que salga la modificación de las resoluciones, tiene que esperar seis meses. Tenencia provisional. Se podrá solicitar la tenencia provisional si el niño no, si el niño fuera menor de tres años, si estuviera en peligro de su integridad física, debiendo el juez resolver en el plazo de veinticuatro horas ¿no? Se puede solicitar la tenencia provisional para el niño menor de tres años ¿no? En el caso de la madre, si la madre lo golpea, si la madre es drogadicta ¿no? Si la madre se va con un hombre y el niño o la niña tiene peligro de su integridad física, el hombre, la nueva pareja, de repente está realizado tocamientos indebidos, entonces ahí es donde el padre puede recuperar la tenencia provisional porque el juez tendría que manifestarse en veinticuatro horas. Eso también lo 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 solucionan los abogados ¿no? Esta acción solo procede a solicitud del padre o de la madre que no tenga al hijo en su custodia ¿no? El padre o la madre que no tenga al hijo en su custodia. En este caso el padre puede decir la nueva pareja está atentando contra la integridad de mi hijita de tres años. El padre tiene la de ganar porque la nueva pareja ¿no? Este generalmente es causa de sospecha ¿no? Siempre va a tener la de ganar el padre. Aquí hay un juego de roles ¿no? Y juego de poderes ¿no? Si es niña el papá va a tener todas las de ganar. Si es niño la mamá va a tener todas las de ganar ¿no? Porque si es una pareja y al niño no obviamente no le va a hacer nada pero si es niña y si tiene una nueva pareja ahí es un peligro ¿no? En el caso de que de que el papá ¿no? Tiene una nueva pareja y tiene un hijito pues ahí no va a haber problema ¿no? Esto es cuando ya tienen que pedir la custodia. La custodia o la tenencia. La tenencia provisional. El juez también resuelve. El juez resuelve con cuenta con informe del equipo multidisciplinario previo dictamen fiscal ¿no? Previo previo a este acuerdo del fiscal. Previo acuerdo del fiscal. Si el niño fuera menor de tres años y estuve en peligro de integridad física el juez debe resolverlo en veinticuatro horas. Régimen de visitas. Las visitas. Los padres que no ejercen la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos para lo cual deberá acreditar con prueba suficiente el cumplimiento de la imposibilidad de cumplimiento de su obligación alimentaria ¿no? Los padres que no ejercen la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos para lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria. Tienen que tienen aunque no le den alimentos tiene derecho a visitarlos ¿no? Tienen que probar ¿no? Que están cumpliendo con la pensión o también tienen que probar que no pueden cumplir con la pensión porque no tienen trabajo. Si alguno de los padres hubiera fallecido se encontrará fuera del lugar de se encontrará fuera del lugar de domicilio o se desconocía de su paradero podrán solicitar el régimen de visita a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de dicho padre. Los parientes también pueden visitarlos al cuarto grado de consanguinidad. El juez respetando lo posible el acuerdo de los padres dispondrá de un régimen de visitas adecuado al principio de interés superior del niño y adolescente y podrá variarlo del acuerdo de circunstancias en el guardo de su bienestar. Y si no se ponen de acuerdo el juez respetando los posibles acuerdos los padres dispondrá un régimen de visitas de qué manera a qué cuál va a ser el régimen de visitas adecuado según el principio de interés del niño. Recordando que el interés superior del niño está por encima de los derechos de los adultos ¿no? Hay un interés superior del niño y del adolescente. Hay un principio del interés superior del niño y del adolescente. El régimen de visitas. El padre o la madre que haya sido impedido o limitado de hacer el derecho de visitar a su hijo podrá interponer la demanda correspondiente acompañando de la partida de nacimiento que acredite su entroncamiento. Si el caso lo requiere podrá solicitar un régimen provisional. Si no le dejan ver al niño puede haber algún motivo malo ¿no? Entonces ahí puede interponer ante el juez cambiar el régimen ¿no? De visitas cambiar automáticamente el régimen provisional. ¿En qué consiste el régimen provisional? Aquí estaba. Se cambia ¿no? El régimen provisional. Todo ante el juez nuevamente. Todo ante el juez. ¿No? Extensión del régimen de visitas. El régimen de visitas decretado por el juez podrá extenderse a los parientes hasta el cuarto grado de consignidad y segundo de afinidad. Así como los terceros no parientes cuando el interés superior del niño y adolescente así lo justifica. El régimen de visitas decretado por el juez podrá extenderse también no solamente al padre sino a los parientes hasta el cuarto grado. Puede ser el primo, no el primo del primo hasta el cuarto grado ¿no? El primer grado son los hermanos. Según segundo grado son los ya los tíos. Tercer grado puede ser los sobrinos ¿no? El tío que venga con sus hijos o con la familia de la esposa etcétera ¿no? Según lo acredite el interés superior del niño y adolescente ¿no? Incumplimiento del régimen de visitas. El incumplimiento del régimen de visitas establecido judicialmente dará lugar a los apremios de la ley y en caso de resistencia podrá originar variación de la tenencia ¿no? Cuando no le dejen visitarlos al niño que ya está establecido el régimen de visitas judicial dará lugar a los apremios de ley y podrá inclusive cambiar la variación de la tendencia la tenencia ¿no? Cuando no se le dejan de ver al niño ya algo está pasando entonces puede puede pedir la variación de la tenencia la pareja ¿no? Siempre con contacto con un abogado o defensoría del pueblo si no tuviera un abogado. La solicitud de variación deberá tramitarse como una nueva acción ante el juez que conoció del primer proceso. La solicitud de variación deberá tramitarse como una nueva acción ante el juez que conoció ante el juez que conoció el primer que conoció del primer proceso ¿no? Ante el mismo juez que dictó la sentencia de la tenencia. Ante ese juez se debe tramitar la nueva acción ¿no? De variación de la tendencia. Alimentos. Definición. Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica, recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del postparto. Obligados a prestar alimentos. Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente. Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente. Los hermanos de los padres, los abuelos, los parientes colaterales hasta el tercer grado y otros responsables del niño o del adolescente. En este caso pues si las personas son de tener dinero, se puede pues interponer una demanda, ¿no? Para que para que den los alimentos. No pueden ser los hermanos, los abuelos o alguien que respondan. Si los hermanos pueden acreditar que no tienen trabajo, también lo pueden hacer. Si los abuelos también no existen o no pueden acreditarlo, también. Entonces así van hasta los parientes de tercer grado y otros responsables, ¿no? Pero en este caso, si ya no está el papá y a la madre, ¿a quién le va a pedir, no? Si a veces los padres no dan la pensión de alimentos y prefieren aún, aún se van a la cárcel también, por no pasar la pensión de alimentos. Subsistencia de la obligación alimentaria. La obligación alimentaria de los padres continúa en caso de suspensión o pérdida de la patria potestad. La obligación alimentaria de los padres continúa en caso de suspensión o pérdida de la patria potestad. No tiene la patria potestad, tiene que seguir dando los alimentos. Ah, esto es una buena pregunta. O sea, aunque no los padres continúan con la pensión de alimentos, aunque pierdan la patria potestad. Si están en la cárcel y no tienen nada, responden los hermanos, ¿no? Y responden las siguientes. Pero no es bueno ejercer eso porque siempre va a haber un odio hacia la mamá y hacia el hijo que está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Algunos días deciden quedarse ahí y no pedir. Conciliación y prorrateo. La obligación alimentaria puede ser prorrateada entre las obligación, los obligados, si es que el criterio del juez, aquellos que se hayan materialmente impedido de cumplir dicha obligación en forma individual. En este caso, los obligados pueden acordar al prorrateo mediante conciliación convocada por el responsable. Este será puesto en conocimiento del juez para su aprobación. La acción de prorrateo también puede ser iniciada por los acreedores alimentarios. En caso de que el pago de la pensión alimentaria resulte inejecutable. ¿De qué habla cuando es prorrateo? Prorrateo puede ser prorrateado para diversas personas. Cuando no puede pagar la pensión de alimentos, puede ser prorrateado entre los obligados, entre el padre y la madre, a criterio del juez. Yo doy 50, tú das 40 entre los obligados. En este caso, el papá y su hermano, su abuelita, cada uno da el 20, el 30 por ciento. Entonces, aquellos que se hayan materialmente impedido de cumplir dicha obligación en forma individual. A criterio del juez. Cuando los que pueden, pueden. Los que no pueden, no pueden. El juez recibe ahí quienes pueden dar. Entonces, si está el padre y da la abuelita, entonces dan porque al fin y al cabo son sus nietos y al fin y al cabo son sus sobrinos. Entonces, ellos quieren dar para que tenga una buena educación, para que tenga un buen estudio, para que tenga un, el niño pueda gozar de todos sus derechos. Entonces, este, ellos deciden dar. Entonces, el juez dirá a criterio de él. Los que pueden dar y va a preguntar si es que quieren dar. Entonces, si ellos aceptan. Entonces, ahí es donde se ejerce, ¿no? Este, un prorrateo. En este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo mediante conciliación, ¿no? Los obligados, las personas que tienen que dar la pensión de alimentos. Puede ser el papá, el hermano del papá y todos ellos, ¿no? Mediante conciliación convocada por el responsable. Esa conciliación, ¿no? En este caso, el papá dice, no tengo muchos ingresos, pero mi hermano me quiere ayudar. Este será puesto el conocimiento del juez para su aprobación. La acción del prorrateo también puede ser iniciada por los acreedores alimentarios. En este caso, la madre puede pedir por el prorrateo, ¿no? El papá dice, no me alcanza, ¿no? Y la madre decía, no, pero tú, tú, o tu papá tiene plata, o tu hermano tiene plata, tiene carros, entonces, ¿por qué no me dan aquí? Vamos a, vamos a ir a una conciliación. Esto es para que el hombre pueda dar su pensión de alimentos, ¿no? El juez de paz letraro es competente para conocer la demanda entre los procesos de figuración. Es competente, o sea, está en conocimiento para ejercer, para conocer la demanda en los procesos de fijación, aumento, reducción, extinción, o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de la cuantía de la pensión. Le dato la prueba sobre el vínculo familiar, salvo que la pretensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones. Será también competencia del juez de paz a elección del demandante respecto de las demandas en donde el entroncamiento esté acreditado de manera indubitable. Es competente para conocer estos procesos en el segundo grado del juez de familia. En los casos que hayan sido conocimiento del juez de paz letrado, letrado este último, en los casos que hayan sido conocidos por el juez de paz. No, el juez de paz ya debe ser un experto, competente quiere decir que ya es de su competencia decir cuándo va a haber prorrateo, cuándo va a haber reducción, cuándo va a haber aumento, cuándo el papá gana más, cuándo gana menos, va a haber, ¿no? Según las pruebas. También es competencia del juez de paz, la elección del demandante respecto a las demandas en donde el entroncamiento esté acreditado de manera indubitable, ¿no? Es competente para conocer estos procesos en segundo grado el juez de familia, en los casos que haya sido de conocimiento del juez de paz de letras. No solamente el juez de paz puede ejercer competencia también el juez de familia. Entroncamiento esté acreditado, ¿no? Cuando el demandante, ¿no? El demandante, en este caso la esposa, la mujer, la ex esposa, puede puede demandar por algún aumento, reducción, entonces el juez de paz es el que tiene la competencia, es el más capacitado, ¿no? El demandado por alimentos no puede iniciar un proceso posterior de tenencia salvo causa debidamente justificada. No puede cambiar el proceso de tenencia, a menos que tenga una una causa debidamente justificada. Capítulo cinco. Tutela y consejo de familia. Deberes y derechos del tutor. Son derechos y deberes del tutor los prescritos en el presente código de la legislación vigente. Impugnación de los actos del tutor. El adolescente puede recurrir ante el juez contra los actos de su tutor, así como pedir la remoción del mismo. Tutor existe cuando no existe un padre, ¿no? El tutor puede ser su pariente, su tío, su tía, no sus abuelitos. El juez competente, el juez especializado es competente para nombrar tutor y es el responsable de supervisar periódicamente el cumplimiento de su labor. El juez especializado, el juez de familia o el juez de paz. Es el que es competente en nombrar el tutor y decidir cambiarlo, ¿no? Según el cumplimiento de su labor. Habrá consejos de familia para velar por la persona, interés del niño y adolescente que no tenga padre ni madre o que se encuentre incapacitado conforme al corresponde al artículo seiscientos diecinueve del código civil. Hay un consejo de familia, ¿no? Con uno existe padre y madre. Vamos a ver en qué consiste el consejo de familia. Participación del adolescente en el consejo de familia. El adolescente participará de las reuniones del consejo de familia con derecho a voz y voto. El niño será escuchado con las restricciones de su propiedad. La tramitación de todo lo concerniente al consejo de familia se rige por los dispuestos a los artículos seiscientos treinta y cuatro del código civil. El consejo de familia serán por sus parientes más cercanos o los tutores, ¿no? Colaboración familiar. Mediante colocación familiar el niño o adolescente es acogido por una persona, familia, o institución que se hace responsable de él transitoriamente. Esta medida puede ser dispuesta por instancia administrativa o judicial y puede ser remunerada o gratuita, ¿no? Entonces hay también personas que se encaran de los niños de manera remunerada, ¿no? Y quienes pagan esto, pagas el promude, ¿no? El promude o el gobierno regional según los programas establecidos. En el proceso de adopción se aplica como medida de aclimatamiento y protección al niño o adolescente cuando el lugar donde vive pone en peligro su integridad física o mental. En este último supuesto, la medida dispuesta por el promude o la institución autorizada. O sea, cuando una persona adopta el proceso de adopción, se aplica en caso de una remuneración para la persona que tiene al niño, ¿no? En caso de que no exista un lugar donde el niño puede desarrollarse, se contrata una persona, puede ser de la misma familia, que tenga un ambiente donde el niño se puede desarrollar bien, y le da de esta manera, le da pues este una remuneración, ¿no? Que viene del promude, ¿no? La institución autorizada. Criterios para la colocación familiar. El promude o las instituciones autorizadas por este podrán decidir la colocación del niño o adolescente. Para este efecto deben considerar el grado de parentesco y necesariamente la relación de afinidad y afectividad con la persona, familia o institución que pretenda asumir su cuidado, dándose la preferencia a quienes se encuentren ubicados en su entorno local. Entonces, cuando el momento de colocarle una familia, un tutor el promude va a evaluar, ¿no? Según el grado de parentesco y de afinidad. Entonces, si el niño se lleva muy bien con los abuelitos o con los tíos, según el grado de afectividad también, el niño va a decidir, va a tomar decisiones, ¿no? Con voz y voto. Residencia de la familia sustituida. La colocación familiar tendrá lugar únicamente en familias residentes en el Perú, salvo en los casos de procedimiento administrativo de adopción de niños o adolescentes declarados en estado de abandono. Cuando hay niños en estado de abandono, ¿no? Eh, residencia familiar sustitutiva, sustituta, ¿no? No puede ser fuera del Perú. Únicamente familias que residen en el Perú. Promoción de la medida de colocación familiar. El niño o adolescente bajo colocación familiar podrá solicitar la remoción de dicha medida ante la autoridad que le otorgó. Cuando ya no quiere vivir ahí, ¿no? El niño al final tiene la última palabra. El juez va a dictar, pero el niño va a decidir, ¿no? Selección y capacitación y supervisión para las familias. El Promude o las instituciones autorizadas que conduzcan programas de colocación familiar, seleccionan, capacitan, supervisan a las personas, familias, instituciones que acogen a los niños o adolescentes. Quienes seleccionan el Promude. Las instituciones autorizadas que conduzcan programas de colocación familiar, seleccionan y capacitan a las personas. Ahora, estos programas se llaman programas de colocación familiar. El Promude también tiene sus abogados, sus psicólogas, sus educadores que capacitan a los nuevos padres, ¿no? Cómo les van a, cómo van a cuidar a los niños, cómo se les va a tratar, ¿no? Que el niño, hay ciertas cosas cuando pierden, pues, cómo cuidarles, ¿no? Para que los padres nuevamente no intenten recuperarlos, si son malos padres, ¿no? La familia de los padres, ¿no? No, no, no causen un trauma en los niños, ¿no? Eh, con sus visitas, con sus palabras y con todo eso. Siempre va a haber ayuda psicológica. Capítulo siete, licencia para enajenar o grabar bienes. Quienes administran bienes de niños y adolescentes necesitan autorización judicial para grabarlos o enajenarlos, ¿no? ¿Qué quiere decir grabarlos? Para usufructuarlos o venderlos por causas especificadas de necesidad o utilidad de conformidad con el Código Civil. Prueba. El administrador presentará al juez conjuntamente con la demanda las pruebas que acrediten una necesidad o utilidad del contrato. El administrador presentará al juez conjuntamente con la demanda las pruebas que acrediten la necesidad o utilidad del contrato. Asimismo indicará los bienes que pretende enajenar o grabar. ¿No? El administrador de los bienes, ¿no? Ante el juez va a decir, ¿no? Conjuntamente con la demanda las pruebas que acrediten la utilidad del contrato, ¿no? Asimismo indicará. O sea, va a presentar ante el juez, ¿no? Si es que es demandado, va a presentar ante el juez por qué lo vendió, cuáles fueron las necesidades, el niño estaba necesitado, ya necesitaba una operación, ¿no? Y vendió un carro, vendió la casa, ¿no? Tiene que presentar pruebas, el administrador presentará ante el juez conjuntamente con la demanda de las pruebas que acrediten la necesidad o utilidad del contrato, según la necesidad. Número ocho, autorizaciones notariales. Para el viaje de los niños o adolescentes fuera del país solos o acompañados por uno de sus padres, es obligatoria la autorización de ambos padres con certificación notarial. En caso del fallecimiento de uno de los padres o de estar reconocido el hijo por uno, por uno solo de ellos, pasará con el consentimiento del padre sobreviviente. Dice, para el viaje puede viajar con uno fuera del país solos o acompañados, pero la el permiso debe ser de ambos, de manera notarial. En caso de fallecimiento de uno de los padres o de estar o de estar reconocido el hijo por uno solo de ellos, pasará con el consentimiento del padre sobreviviente o del que efectúa el reconocimiento, debiendo constar el permiso notarial de haber obtenido la vista de la partida de defunción o la de nacimiento del correspondiente, ¿no? Con permiso notarial, haber obtenido a la vista la partida de defunción. Si murió presenta su partida de defunción. Con el nacimiento del niño dice solamente un papá o una mamá, ¿no? Con esos documentos no puede presentar el permiso de viaje. Para que viaje el niño solo, ¿no? En caso de que el viaje se realice dentro del país, bastará con la autorización de uno de los padres, ya no con certificación notarial, porque puede ser que se está llevando al niño, ¿no? Por eso, cuando los niños viajan, tienen que presentar certificado notarial, ¿no? Una, perdón, una certificación del notario que está en permiso de los dos padres. Y si ha muerto uno de los padres, bastará con este... Es el caso del fallecimiento del padre sobreviviente del que fue todo el reconocimiento, debiendo constar el permiso notarial de haber obtenido la vista, claro, también permiso notarial. Carta notarial, el notario vea ya a partida de defunción. Y vea ya a la partida de nacimiento, ya tiene un solo papá, que viaja con él. Siempre con permiso notarial para el viaje de niños. Cuando sale con uno de los padres, el niño sale con los dos padres, cuando baja uno de los padres, ya tiene que presentar una carta notarial, no una certificación notarial. Permiso de viaje, se hacen los notarios, ¿no? Judicial, es competencia del juez especializado a autorizar el viaje de niños o adolescentes dentro del país cuando falten ambos padres. Y fuera del país, por ausencia o disentimiento de uno de ellos, para lo cual el responsable presentará los documentos justificatorios de petición. El juez también puede autorizar el viaje de niños o adolescentes dentro del país cuando falten ambos padres. Niño no tienes papás, ¿quién autoriza? Un niño no puede salir solo con el tío o con la tía. Tiene que presentar una carta del juez o un cartón notarial. Y fuera del país, por ausencia, y fuera del país por ausencia o disentimiento de uno de ellos, ¿no? Cuando niño quiere viajar fuera del país. Y no está un padre o tiene uno de ellos nada más. Y uno de ellos quiere, el otro no quiere, para lo cual el responsable presentará los documentos y justificación de petición. El juez dictamina, ¿no? No está uno de los padres o uno de ellos no quiere que viaje, para lo cual el responsable, o sea, el que quiere hacerse responsable, presentará los documentos de justificatores para su viaje. No quiere que el niño viaje al extranjero porque va a tener que estudiar, pero la mamá no quiere, entonces lo presentan los papeles ante el juez mediante una petición y si está todo demostrado que la carrera está pagada y tiene allá un lugar donde vivir, el juez al final va a dictaminar, ¿no? Siempre y cuando el niño esté de acuerdo. En casos de disentimiento de uno de los padres o de existir oposición al viaje se abrirá el indisidente a prueba y en el término de dos días resolverá el juez previa a opinión fiscal. La oposición que formule alguno de los padres inscribirá en el libro de oposición de viajes de los juzgados especializados el que caduca el año, ¿no? Si es que hay oposición de parte del padre, tienen que viajar, digamos, para una operación, ¿no? Y la mamá no quiere o tiene que viajar el niño para que estudie, entonces allí, este, se abrirá un incidente de prueba y en dos días tendrá que resolver el juez. El juez siempre determina. El notario también determina, el juez también siempre determina al final. Presentándose las pruebas correspondientes, ¿no? Poniéndose en el libro de oposición de viajes a los juzgados especializados. Matrimonio de adolescentes. En el matrimonio, el juez especializado autoriza el matrimonio de adolescentes de acuerdo a lo señalado en los artículos pertinentes del Código Civil. Recomendación. Antes de otorgar la autorización, el juez escuchará la opinión de los de los contrayentes y con el apoyo del equipo multidisciplinario dispondrá las medidas convenientes para garantizar sus derechos. No, el juez escuchará la opinión de los contrayentes. Obviamente, si es que están de acuerdo ambos, ¿no? No va a ser uno solo de acuerdo el juez, no va a autorizar el matrimonio, ¿no? Del caso de los adolescentes. Disposiciones generales, adopción. Título dos. La adopción es una medida de protección al niño y al adolescente, por lo cual, bajo la vigilancia del estado, se establece de manera irrevocable la relación de paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza. En consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia con sanguínea. Es una medida de protección al niño y adolescente, por lo cual, bajo la vigilancia del estado, se establece de manera irrevocable la relación de paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Ahí es el concepto, ¿no? El concepto es que es una medida de protección del niño, para lo cual el estado, el estado, bajo la vigilancia del estado, se establece de manera irrevocable que el niño este renuncie a sus a sus padres, en este caso cuando no existen, y se añadan a otra persona que no tienen ningún lazo de consanguinidad por naturaleza, pero se transforman y tienen el deber de tenerlos como calidad de hijo, ¿no? Y deja de pertenecer a su familia con consanguinidad. Subsidiariedad de la adopción por extranjeros. La adopción por extranjeros es subsidiaria de la adopción por nacionales. Subsidiaria. En caso de no concluir solicitudes nacionales y extranjeros, se prefiere a la solicitud de los casos nacionales. Primero, la adopción por extranjeros es subsidiaria de la, primero, es subsidiaria de la adopción por nacionales. En primer lugar, se le da prioridad a los adoptantes nacionales antes de los detranjeros. Requisitos. Para la adopción de niños o adolescentes, se requiere que hayan sido declarados previamente en estado de abandono, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo trescientos setenta uno. Gracias. 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 artículo ciento dieciocho situaciones imprevistas. Si ocurrieran circunstancias imprevistas que impidan culminar el trámite de adopción, la oficina de adopciones adoptará las medidas pertinentes, teniendo en cuenta el interés superior del niño y del adolescente. Si ocurrieran circunstancias imprevistas que impidan culminar el trámite de adopción, la oficina de adopción nos adoptará las medidas pertinentes, teniendo en cuenta el interés superior del niño, ¿no? Eh, si ocurrieran situaciones imprevistas, ¿no? Que no procede la adopción, ¿no? Y no se procede al culminar, la oficina de las adopciones tomará las medidas pertinentes. Siempre y cuando, si no presentan algunos papeles y no se puede llegar a esa solución, entonces ya tomará la oficina de adopciones, adoptará las medidas pertinentes. La oficina de adopciones de la gerencia de promoción de la niñez y la adolescencia del PROMUDE es la institución encargada de tramitar las solicitudes de adopción. La oficina de adopciones de la gerencia de la promoción de la niñez y la adolescencia del PROMUDE es la institución encargada de tramitar las solicitudes de adopción de niños o de adolescentes declarados en estado de abandono, con excepciones señaladas del artículo 128 del presente código. Sus atribuciones son indelegables, salvo los dispuestos con la ley. La oficina de adopciones de la gerencia de la promoción, o sea, de PROMUDE, es la institución encargada de tramitar las solicitudes de adopción de los niños, ¿no? Quien es la encargada de administrar las solicitudes de adopciones es el PROMUDE, ¿no? La gerencia de promoción de la niñez, la oficina de adopciones del PROMUDE, ¿no? De los niños en estado de abandono a los que están en los orfanatos, ¿no? Con la excepción señalada del artículo 128 del presente código. Sus atribuciones son indelegables, salvo dispuestos por la ley. Esta oficina cuenta con un consejo de adopciones conformado por seis miembros, dos designados por el PROMUDE, uno de los cuales lo presidiría, ¿no? Esta oficina cuenta con un consejo de adopciones conformado por seis miembros, dos designados por el PROMUDE, dos designados por el PROMUDE, uno de los cuales presidirá uno del Ministerio de Justicia y uno por el Colegio Profesional de Psicólogos, Abogados y Asistentes Sociales. Hay un consejo de adopciones, tiene seis miembros, dos designados por el PROMUDE, ya uno de los cuales lo presidirá, uno de los cuales lo presidirá, uno por el Ministerio de Justicia, uno por el Colegio de Psicólogos, uno del Colegio de Abogados y uno de los asistentes sociales. Son tres, cuatro y dos del PROMUDE, ¿no? La designación de los integrantes del Consejo de Adopciones será ADONOREN. Tendrá una vigencia de dos años y sus funciones específicas serán señaladas en el reglamento ADONOREN, o sea, no sin pago. Registro Nacional de Adopción. La oficina de Adopciones cuenta con un registro en el que se escribirán las adopciones realizadas a nivel nacional. En él deben constar expresamente los datos de los adoptantes, nombres, nacionalidad, domicilio, estado civil, institución extranjera que lo patrocina y los datos del niño y del adolescente. Generalmente son todos los adoptantes, no puede adoptar uno. Programa de Adopción. Por programa de Adopción se entiende el conjunto de actividades tendientes a brindar hogar definitivo a un niño o adolescente. Comprende su recepción y cuidado, así como la selección de los eventuales adoptantes. La selección de los adoptantes. Es el encargado de seleccionar a los adoptantes. El niño o el adolescente ingresarán a un programa de adopción solo con autorización de la oficina de adopción. El niño o el adolescente ingresarán a programa de adopción solo con la autorización de la oficina de adopción. Para programas de adopción ingresarán solo con la autorización de la oficina de adopción. ¿Quién es el encargado de la oficina de adopción? Es seis miembros, ¿no? En este caso dos del promudo, uno del colegio de abogados, del colegio de psicólogos, del otro del colegio de psicólogos y un asistente social, uno del ministerio de justicia. El niño o adolescente ingresarán a un programa de adopción solo con la autorización de la oficina de adopción. Dice, desarrollo de programa de adopción. Solamente desarrolla un programa de adopción la oficina de adopciones de la gerencia de promoción de la niñez y adolescencia PROMUDE, ¿no? Solamente desarrolla un programa de adopción la oficina. Nadie más puede hacer programa de adopción o las instituciones públicas debidamente autorizadas por ellas. El PROMUDE, o las instituciones públicas, hacen programa de adopción. Nadie más. La oficina de adopciones y las instituciones autorizadas para participar en programas de adopción están prohibidas de otorgar recompensa alguna a los padres por la entrega que hagan de sus hijos para ser dados en adopción. La oficina de adopción de las instituciones autorizadas para participar en programas de adopción están prohibidas de otorgar recompensa alguna a los padres por la entrega de sus hijos para ser dados en adopción. Hoy de ejercer sobre ellos presión alguna para obtener su consentimiento. El incumplimiento de esta disposición sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar a carrea de institución del funcionario, infractor o cancelación de la licencia de funcionamiento si el hecho se hubiera cometido por una institución autorizada para llevar a cabo programas de adopción. Quiere decir que este los padres llevan a sus hijos al programa a los a los a las oficinas de adopción para dar en adopción. De repente una madre no quiere tener al hijo por motivos digamos que ha sido abusado o de repente este ha sido hijo de otro pariente, del hermano, del hermano, entonces quieren dar en adopción al niño. X motivos no se le va a dar una contraprestación de dinero, no caería en una falta y el funcionario es destituido. En este caso la oficina de adopción del PROMUDE o de alguna institución. Solamente hacen programas de adopción al PROMUDE o otras instituciones, pero la oficina de adopción es única y solamente es manejada por el PROMUDE. Garantías para el niño y el adolescente. Mientras permanezca bajo su cuidado, la institución autorizada para desarrollar programas de adopción hacia el PROMUDE y otras instituciones garantizará plenamente los derechos de los niños o de los adolescentes susceptibles de ser adoptados. Está prohibida la de niños o de adolescentes a cualquier persona o institución sin cumplir los requisitos consagrados en la presente ley. Hay requisitos que cumplir, ¿no? Para entregar a los niños y tienen que valer por los derechos de los niños o adolescentes susceptibles de ser adoptados. En este caso, las instituciones y el PROMUDE. Supervisión de la oficina de adopción. La oficina de adopción es asesora y supervisa permanentemente a las instituciones que desarrollan programas de adopción. Estamos más en el detalle. En caso de incumplimiento o violación de las disposiciones establecidas en el código y su reglamento se expedirá el PROMUDE, reglamento que expedirá el PROMUDE, la oficina de adopción es aplicar a sanciones a las instituciones según la gravedad de la falta sin perjuicio de responsabilidades civiles o penales, sin perjuicio de responsabilidades civiles o penales. O sea, no hay responsabilidad civil o penal, pero sí aplicará las sanciones correspondientes a las instituciones. Procedimiento administrativo de adopción. Declaración previa del estado de abandono. La adopción de niños o de adolescentes solo procederá una vez declarado el estado de abandono, salvo casos previstos en el artículo ciento veintiocho del presente código. Procesos judiciales de adopción. Procesos judiciales. En vía de excepción podrán iniciar acción judicial de adopción ante el juez especializado, inclusive sin que medie declaración de estado de abandono del niño o del adolescente. Los peticionarios siguientes, el que posea vínculo matrimonial con el padre o la madre del niño o del adolescente por adoptar, el que posee vínculo matrimonial con el padre o la madre o la madre del niño o del adolescente para adoptar, puede a petición de ellos, pueden pedir la adopción. En este caso, el niño o adolescente mantiene los vínculos de filiación con el padre o la madre biológica. En el que posee el vínculo con el padre, ¿no? Al morir el padre o al morir la madre, el que estaba casado con ellos puede pedir por adoptar al niño. El que posee vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el niño o adolescente posible de adopción. El que ha prohijado o convivido con el niño o adolescente por adoptar durante un periodo no menor de dos años. Se ha vivido con el niño, su pariente, el tío, la tía, ¿no? El hermano puede pedir que le pueda adoptar al niño en caso de que pierda a sus padres. Disposiciones especiales para adopciones internacionales. Adopción internacional. Entiéndase por adopción internacional la solicitada por residentes en el exterior. Estos no están exceptuados por procedimientos y plazos establecidos en el presente código. Para el que posee este tipo de adopción es indispensable la existencia de convenios entre el estado peruano y los estados extranjeros adoptantes o entre las instituciones autorizadas por él. Los extranjeros residentes en el Perú con una permanencia menor de dos años, los extranjeros que viven en el Perú con una permanencia menor a dos años se rigen por las disposiciones sobre adopción internacional. Los extranjeros residentes en el Perú con una permanencia mayor se sujetan a las disposiciones que rigen las adopciones para los peruanos. Cuando tienes una permanencia de menos de dos años, rigen por las disposiciones de adopción internacional. Cuando tienes mayor a la permanencia, con una permanencia mayor, ya te rigen de acuerdo a la adopción de los peruanos, ¿no? A la adopción de los peruanos. Puedes adoptar si eres extranjero, pero tienes que elegirte de acuerdo a los procedimientos y plazos del código, del código que está hecho para Perú, ¿no? De acuerdo a las normas del Perú. Obligatoriedad de convenio. Los extranjeros no residentes en el Perú que deseen adoptar a un niño o adolescente peruano presentarán su solicitud de adopción. Los extranjeros no residentes en el Perú que deseen adoptar a un niño o adolescente peruano presentarán su solicitud de adopción por medio de los representantes de los centros e instituciones autorizadas por ese país para tramitar adopciones internacionales. Lo harán ante la oficina de adopciones o instituciones públicas debidamente autorizadas por esto. Quieren adoptar niños peruanos por medio de los representantes de los centros e instituciones autorizadas por ese país. A través de su país, por las instituciones de su país, empiezan a hacer los trámites de adopciones internacionales y lo harán ante la oficina de adopciones o instituciones públicas debidamente autorizadas por esto. Obviamente, desde su país, la oficina de adopciones se contacta con la oficina de adopciones del Perú. Estas organizaciones actuarán respaldadas en convenios celebrados entre el estado de Perú y los estados correspondientes o entre los organismos reconocidos por su estado de origen y el estado peruano. Obviamente, siempre y cuando hayan convenios. No puede ir uno de Venezuela a adoptar a un peruano. No es ilógico porque no existe convenio con Venezuela. Etapa post-adoptiva. Información de los adoptantes nacionales. Los adoptantes peruanos deben informar sobre el desarrollo integral del niño y adolescente semestralmente y por un periodo de tres años en la oficina de adopciones o en las instituciones debidamente autorizadas por esto. Tienen que informar cada seis meses y por un periodo de tres años. ¿Cómo está el desarrollo integral del niño? ¿En qué colegio está yendo? ¿Cuánto están gastando? ¿Cuál es el comportamiento? Más o menos en el colegio en el que se matricula. Información de los adoptantes extranjeros. El centro de institución extranjera que patrocinó a los adoptantes será responsable de la supervisión del estado del niño y en su caso de la legalización de la adopción en el país de los adoptantes. A este efecto le emitirá periódicamente de conformidad con los convenios suscritos los informes respectivos dirigidos a la oficina de adopción. Entonces aquí los que adoptaron del extranjero, la que patrocinó a los adoptantes de ese país, las instituciones que patrocinaron se hacen responsables de la supervisión del estado del niño. La institución que lo patrocinó es responsable. Tienen que informar al estado peruano, a la oficina de adopciones peruanas, cómo está el niño en el caso de su legalización en el país de los adoptantes. ¿Cómo está? Tienen que informar también cada cierto tiempo. A efecto se emitirá periódicamente de conformidad con los de acuerdo a los convenios suscritos. Los convenios suscritos señalan que de manera similar que los adoptantes nacionales tienen que informar por un periodo semestral y por un periodo de tres años. Entonces desde el país extranjero esas instituciones que patrocinaron a los adoptantes también tienen que informar a las instituciones peruanas. Hemos terminado entonces el libro tercero del código del niño y de la adolescencia. Muchas gracias. 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 Gracias.